En estos momentos, empieza la grabación de video en la alberca El Pocito. No se llama alberca El Pocito, se llama Balneario El Pocito. No, tampoco, se llama... A ver, ahí estáte carnal, ahí estáte carnal. No, Florita. Ahí estáte carnal. Ahí está. ¿Me vas a grabar por abajo? No, ¿por qué? Ya, ya se te sumió, mira. ¡Ah, la chingada! Si te voy a desbaratar, la chingada. No se ve ni más. Pero te aguanto. Te aguanto, vamos a poder. ¿No me puedo sumir? No me puedo hundir para abajo. ¿Por qué? Pues, ay, será porque traigo ocupada la mano, ¿no? A lo mejor. ¿Qué? No, tú dale. ¿Me hace el pecado? No, tú dale. Sí, 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 sí. ¿La cámara? Pues sabes la ando probando Dicen que es debajo del agua Se jala pues Que esta sellada Pero la ando probando A ver que Que tal que se madre Digo que se friega Hay que salvar a este animal Que es que es que es No lo agarro con la mano Pon suelo en la cámara No es que ese se agarra con tuya agua Si sabes como Mira detenla y apuntale Para que veas como Fíjate Esta bien picuda la corbola Si ¿Ya viste? Si Se me esta saliendo el agua Si Vamos a sumir el agua Vamos a ver a los A los A los Estas 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 No se acomoda No se acomoda Pues vente pa'ca Pa' grabarte bien Ahí esta oscurota A ver Echale agua Echale A la carta Echale agua Mira otra vez Echale agua al Oscar Ahora al Jera Ahora al Pepe Pues a todos a la moda Echale Echale a Juan Echale a Juan ¿Quién falta? Temita Que se refresquen eh Todos ¿Quién falta? A la tela A ver Espérate ponte allá Ayola 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 Amari